No aceptes uno por respuesta No aceptes uno por respuesta No aceptes uno por respuesta No, no, no Y siempre que tú tengas un sueño Sueñas Tal vez se haga realidad Realidad Hablarás con mucha gente y te dirán que lo olvides Que pasar tantos problemas no valen la pena No, no, no Oye No aceptes nunca un no por respuesta No, no, no No aceptes no por respuesta No, no, no No aceptes nunca un no por respuesta No, no, no 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 ¿Qué se puede hacer cuando todo es difícil Y el mundo te trata muy mal? Tú debes mantenerte siempre optimista Sé positivo y cuida siempre tu estado mental Cuida bien, cuida bien, cuida bien Tu estado mental No aceptes nunca un no por respuesta No, no, no No aceptes nunca un no por respuesta No, no, no No aceptes nunca un no por respuesta No, no, no No, no, no No, no, no ¡No, no, no!